Papá, ¿cómo estás? Vete, déjame solo. Está bien. Deja que el doctor vea cómo estás, papá. ¿Por qué pidieron un médico? Primero me hieren y luego quieren sanarme. Está bien, papá. Hablaremos luego sobre eso. Deja que el doctor te examine. No temas, no moriré tan fácil. Toma, Narin. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Escapamos de aquí. Fuimos unos exiliados en Estambul. Y ahora aquí, en Mardin. Pero aquí parece que fuéramos esclavos. Aunque la tradición no puede ganarle a este amor. No podemos vivir en paz, Azad. Minarín, no nos rendiremos. Está bien, Azad. Pero, ¿dónde vamos a vivir? ¿Cómo caminaremos libremente por las calles? ¿Haremos fiestas? ¿Iremos a una boda o un funeral? ¿Acaso mis padres acariciarán mi cabello cuando yo me muera? No, Azad. Lo que sea que hagamos, no podremos evitar la muerte. Esta tradición no respirará tranquila si no desaparecimos. Hay que enfrentar la realidad. Somos esclavos en nuestra propia tierra. No, Minarín. No seremos esclavos en nuestro pueblo natal. ¿Contra qué peleamos? Aun cuando no tengamos poder, nos tenemos a nosotros. Además, somos fuertes ahora. Ya verás. Muchas cosas cambiarán aquí. Muchas cosas. ¡Azad! ¡Vamos! ¡Estamos atrasados! Ya voy, papá. ¡Azad! ¿Emin? ¿Emin, puedes venir un segundo? Esto no es justo. Desde que llegaste a este lugar, no hay paz ni armonía en esta casa. Y sin embargo, vives en la casa del señor Firuz. Mientras que mi hija, Narín, está escapando de su padre y vagando por el pueblo. Escucha. No es posible escapar de las tradiciones. Dime, ¿cómo sigue la construcción de las fábricas? La señora Sila dejó de comprar tierras repentinamente. Sin embargo, las preparaciones de las que se compraron anteriormente siguen adelante. Te lo dije, papá. Ellos no se van a detener. Es evidente que es así. El proyecto se llevará a cabo sin importar qué suceda. Qué inteligente es mi hija. Azad, ya no tenemos más opciones. Es tiempo de que tú te hagas cargo del negocio, ¿no crees? Por supuesto, papá. También será un alivio para las quejas de mi mamá. No te preocupes por las quejas de tu madre. Si podemos manejar esto, todos estaremos aliviados. ¿Quiere que le dé información sobre la plantación? ¿Y tú puedes manejar eso también? Por supuesto, papá. De lo contrario, ¿qué vamos a fabricar? La plantación se ha llevado a cabo durante dos meses. Para esta tarea contratamos 200 trabajadores agrícolas. ¿Ahora a los granjeros se les llama así? Ahora tienen seguro. Se llaman trabajadores agrícolas. Ya ves cómo cambian las cosas. Azad, no te olvides que eres hijo de un granjero. Debes respetarlos a todos. No, papá. ¿Por qué lo olvidaría? Nunca se sabe. El dinero arruina todo a su paso. Ya veremos cómo manejas esto. Lo manejaré bien. Los trabajadores están aquí. ¿Ya llegaron? Así es. Bueno, vamos. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. ¿Y esta niña quién es? Es mi hija, señor. ¿Qué está haciendo aquí? Señor, su madre está enferma. Necesitamos mucho dinero. Ella tiene un hermano. Fue a la ciudad a hacer un trabajo de pintura. Mi pequeña hija, señor, planta semillas mejor que muchos de ellos, créame. Entonces puede plantar semillas hasta tarde y luego irse a casa a ayudar a su madre con los platos y la ropa. Claro que sí, señor. Puede hacer muchas cosas. Más que tú, eso es seguro. ¿Cuál es tu nombre, hija? Dylan. ¿Dylan? ¿Me estás desafiando? Muéstrame lo que escondes ahora. Celil, no lo hagas. No escondí nada. Lo vi con mis propios ojos. Papá, por favor, no nos rompas. ¡Cállate! Celil, por favor. Papá, no nos rompas, papá. Celil, fuera de mi camino, Vedar. Cuéntame los libros. Te romperé los huesos. A mí no me desafías. Papá, por favor, no nos rompas. Dame eso y cállate. Papá, por favor, no. Celil, ya basta. No lo hagas. No me vuelvas loco. ¡Es suficiente! Papá, por favor, no nos rompas. ¡Me vuelves loco! Dylan. De ahora en adelante no hay más escuela, ¿entendido? ¿Por qué esta niña no va a la escuela? Señor, ella ya está muy grande para ir a la escuela. Así que nosotros estamos pensando en qué debe esperar para casarse, señor. No sigas llamándome señor. ¿Acaso te parezco un señor? Amigos, haremos una gran inversión aquí, ¿está bien? En nuestro negocio. Todos vamos a ser iguales. Los esfuerzos de todo el que trabaje serán compensados, ¿está bien? Mucha gente estará trabajando aquí muy pronto, ¿no es cierto, señor ingeniero? Sí, señor Celil. Mucha gente va a hacer su vida aquí. Voy a decirles algo más. Quienes quieran trabajar con nosotros, deberán enviar a sus hijos a la escuela. Esta es la primera condición de la señora Sila. ¿Está claro? Señor, no puedo enviarla a la escuela. Sería imposible pagar eso. No se preocupen por eso. La señora Sila pagará los gastos escolares de cada niño. De ahora en adelante todos los niños tendrán educación. Si no hay gastos, ¿debo inscribir a mi hijo en la escuela, señor? ¿Seguro? Gracias a la señora Sila. Lo que se dijo no es únicamente para ustedes, sino que para todos los niños de Mardin. Gracias, señor. Amigos míos, muy pronto abriremos una nueva empresa familiar. Gracias, señor. Asad, ¿qué hacemos ahora? Podemos ir a ver las máquinas ahora, ¿verdad? Sí, están atrás. Claro, vamos.